Hoy les voy a enseñar un refrescante postre de limón, fácil, rápido y con pocos ingredientes. En una sartén comience agregando un litro de leche, luego agregue 100 gramos de pudín en polvo con sabor vainilla. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Agrega cáscara de limón, agrega de 2 a 4 cucharadas de azúcar. La cantidad es al gusto, pero no tan dulce. Finalmente agrega 3 cucharadas de maicena. Mezcle bien hasta que quede suave. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Lleve a fuego medio abajo y revuelva sin parar hasta obtener consistencia. Este es el punto ideal. Apaga el fuego. Ahora con el fuego apagado agrega 120 mililitros de jugo de limón. Vuelve a mezclar muy bien hasta que quede suave. Chicos, este postre es fantástico y muy sabroso. Háganlo en casa y luego díganos qué les parece. A su familia le encantará. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar. Pasa la mezcla a unas tazas o vasos, dividiéndolo uniformemente. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que haz clic en el botón de compartir y comparte esta receta con tus amigos. Para nosotros hace toda la diferencia y ayuda a que las nuevas recetas te lleguen. Llévelo al refrigerador y déjelo congelar de 2 a 3 horas. Decore con menta y rodajas de limón, pero es totalmente al gusto. Y nuestra receta está lista. Realmente espero que les haya gustado la receta. Y hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!